El espectáculo Circense Lucía, un homenaje surrealista inspirado en México y que la compañía Cirque du Soleil de estrena en 2016, será transmitido por televisión de paga el domingo 7 de junio. A través de la señal de Film and Arts, el espectáculo co-escrito y dirigido por Daniel Lefins y Pasca, será transmitido a las 6 de la tarde con la intención de presentar un espectáculo libremente inspirado en la cultura mexicana. Actualmente Lucía forma parte de los espectáculos en activo de la compañía, por lo que desde su estreno el 21 de abril de 2016 se mantiene de gira llegando a diversos lugares del mundo. En medio de la pandemia por COVID-19, Cirque du Soleil publicó algunos fragmentos de sus espectáculos, siendo Lucía uno de los primeros en inaugurar dicha actividad, la cual se ha mantenido cada viernes durante el confinamiento en su canal oficial de YouTube. ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.